Desperté soñando que tenía una taza que le daba la vuelta, entonces venía gente y no tenía que estar buscando una taza, yo solo, yo largo, yo tal, vale para todas las máquinas que tienen un soporte que se quita, se pone, se sube, se baja y bueno yo soy escultora, entonces me desperté soñando que venían mis amigos y tenía una taza muy divertida, práctica y dije bueno voy a ver si hay algo así. Me fui a internet al día siguiente, el 2 de enero del 2010 y no encontré nada, dije bueno a lo mejor lo puedo hasta proteger, yo no me fui a cocina de patentes, me estudié todo y el día 19 de enero del 2010 pues ya lo presenté y bueno a partir de ahí pues tuve que pensar la marca, tuve que desarrollar un montón de facetas que no había desarrollado como escultora y bueno pues son casi tres años desde que surge la idea pero realmente es un tiempo récord para poner un producto en el mercado además que no existe. Claro, yo soy escultora, eso no lo puedo negar, entonces yo tener algo en la mano, verlo, cómo se presenta, cómo va el embalaje, el embalaje va macizo por dentro porque esto no se puede romper, no se rompen pero tiene que quedar mono, o sea es como un conjunto la marca, el nombre, la tipografía, todo eso la verdad que ahí yo por mi profesión sí que tengo esa visión de conjunto y eso me permite acelerar mucho más el proyecto, la resolución y llevarlo a cabo porque no dependo de otras ideas o sea yo quiero hacer algo y si cuento con grandes profesionales que me que yo quiero hacer esto pues el otro que maneja el programa Illustrator o el otro lo hace pero yo adelanto mucho porque lo veo igual el posavasos por ejemplo va calado o sea es una pieza que no es común o sea tú no ves un posavasos con la marca calada van impresos entonces fue muy complicado porque yo lo quiero así y bueno pues navegas mucho sí yo creo que además mirando en internet ahora mismo en google pones taza reversible y solamente están las mías no parece muy pretencioso pero puede haber otras cosas un poco de objetos imposibles que puede haber pero realmente una taza práctica y útil y demás bueno pues yo creo que es algo muy novedoso a nivel global lógicamente antes cuando hacías algo pues la gente o lo veía cuando pasaba por donde lo tenías puesto o no pero ahora con internet digo bueno por lo menos tengo que protegerlo y dejarlo previsto para que un inversor pueda tener una licencia de uso que se puedan fabricar en otro en otro lugar que se puedan exportar en la medida que de la fábrica se puede personalizar y realmente ya he tenido ofertas de bueno por lo menos solicitud de información para distribuirlo en méxico en eeuu a través de tiendas online otras físicas que estamos ahora mismo bueno pues viendo una negociación como se llevaría a cabo pero era una cosa que tenía muy clara no es una apuesta muy fuerte y yo creo que uno no puede quedarse a medias no así hay que hacerlo y se hace de verdad bueno eso es como comer gominolas y no engordar o sea creer que es posible lo puedes creer pero la realidad es que es muy difícil o sea es complicado porque bueno pues yo soy madre de unos hijos de un colegio lo recojo mi marido me ayuda mi madre me ayuda pero hay mucho trabajo que tiene que hacer una sola no sobre todo cuando empiezas porque tú puedes decir qué hacer cuando sabes que tienen que hacer los demás pero si tú no sabes que quieres tampoco puedes hacerlo o sea yo entiendo que al principio es en mi caso ahora mismo después de casi tres años desde que tienes la idea te das cuenta de todas las horas que metes que yo tengo como dos jornadas tengo una jornada hasta las 4 tengo otra que empieza a las 9 y me acuesto a las 2 de la mañana con frecuencia porque hay cosas que las tienes que hacer tú y tienes que mandar correos y tienes que redactar cosas tienes que preparar cosas tienes que hacer un montón de cosas yo creo que lo fundamental todo en la vida es estar entusiasmada y creer en eso o sea no desfallecer porque hay días malos claro yo normalmente los tengo todos fantásticos pero hay días malos que dices pues que madre mía que no voy a llegar que me falta esto que no me han llamado que tengo que ir que tengo que hacer que ahora tengo que cambiar entonces yo creo que es posible pero tienes que saber muy bien el precio que vas a pagar y bueno luego ya pues las ojeras se quitarán un poco más adelante pero entiendo que cuando uno demuestra entusiasmo y está convencido de que es una buena idea lo que esté haciendo da igual el ámbito en el que estás y bueno yo claro yo soy escultora no hay nadie más positivo que un artista que lleva cotizando desde el año 96 entonces eso te da mucha fuerza porque dices bueno yo sé que soy capaz no va a ser fácil no va a ser rápido pero es posible entonces yo siempre animo que sobre todo cuando cuentas con un apoyo moral de casa de mis padres de mis hijos incluso que son pequeños me ayuda muchísimo en dejarme hacer y es posible